Buenos días gente, hoy es nuestro día 2 aquí en Huaraz y nos vamos a la Laguna 69, son aproximadamente las 5 y 6, 5 y 7 de la mañana y ya estamos preparando todo para salir. Bueno gente, ya nos vamos a la Laguna 69 porque resulta que la agencia de tours... No, porque hay que explicar las cosas como son, las cosas, la agencia de tours nos quedó mal pues, entonces ya nos cambiaron el incinerario, estamos despiertos de las 5 de la mañana y bueno, nos queda conocer Huaraz hasta las 8 y 40. Ya que pasó lo que pasó, recomendaciones, asegúrense siempre de buscar las personas indicadas con total seguridad para que no les pase lo que nos pasó y como bueno, ya estamos aquí despiertos a las 5 de la mañana, o sea, nos vinimos al mercado a desayunar y vamos a comer acá, con la gente, un paquete de coca a lo polo guerrero, a lo polo guerrero, a lo polo guerrero, a lo polo guerrero. Porque ahora nos cambiaron el tour y vamos a Pastor Uri que es más alto y lo recomendable es tomar su té de coca que digan más de coca. Así que, bueno, no veo, no veo, no veo. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hacer el tour por Pastor Uri donde acabamos como una hora en camino, ¿cierto? Sí. A Pastor Uri que es el tour de hoy y este es el paisaje que vemos, por ejemplo, miren hacia atrás y miren todo esto. Las cabezas clavas, esto es brutal. Bueno señores, esta es la vista que se aprecia, todas estas, miren, son púas. De todas ellas, era aproximadamente, luego de morir, expulsan un millón de semillas y de las cuales solo una se logra fertilizar o reproducir, perdón. Y llegan a medio, o sea, como les dije ahorita, a 13 metros de altura. El paisaje en el que estamos, no hay nada. Chévere perigo. Chévere perigo. Chévere perigo. Bueno gente, estoy aquí a una altura aproximada de 5 milímetros o quizá un poco más sobre el nivel del mar. Se puede ver la nieve allá y de aquel lado, pero, uff, aunque nos estamos acostumbrados a esto, nos pega un poco fuerte. Así que bueno, voy caminando y respirando poco a poco. Y nada. Espero la experiencia global. Y bueno, sigo subiendo con un dolor de cabeza que, pff, brutal. Pero bueno, supuestamente, y eso es lo último. Esperemos que sí porque, si me va a quedar ahí, puf, muerto, muerto, muerto. No sé, estaría unos 5 milímetros y tantos metros sobre el nivel del mar. Y la sensación es que tu cabeza explotar. Pero bueno, estoy llegandito. Y estoy aquí. Mírate yo de que el calor de paraguena aquí en este lleno. La Laguna Pastruri, ha sido un glacial que queda y entre 10 años, supuestamente, ya no va a haberlo. Entonces, hace demasiado frío. Mira, aquí están estos amigos ingratos, que me dejaron botar allá arriba, pero yo lo logré. No importa. Son unos ingratos, ¿ustedes? Marico, es que hace demasiado frío. Está empezando a nevar. Conozco la nieve por fin, voy a ver si puedo probarla. Tanto caramelo de coco, ¿qué he comido? Mira, la lengua verde. No se aprecia, pero sí está nevando. Mira, esto es blanquito. Mira, ya lo voy a probar, ¿ya? Probé la nieve, no sabía nada. Está nevando, señores, está nevando. También me estoy congelando, por si acaso. Pero, guau, estoy congelando la nieve. Mi pozo ya va. No puedo fallar. Lo logré. Y esto acá es lo más cerca que está un glaciar. Ya, señores. Está nevando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos ven las caras a todos. Tenemos caras de que... Porque venimos bajando de aproximadamente de cinco mil y algo de metros sobre el nivel del mar. Y para acá le digo que no sé si estamos... con una presión en la cabeza, ¡ah! me va a explotar mira el señor acá ya vomito por eso, ¡ay! me duele la cabeza y una de las técnicas que dan cuando vienes a estos sitios es mate de coca que es una hojita que el señor ya nos va a suministrar por acá la puse más del guerrero yo, yo, yo por otra vez eso sumiste pasame mi coca esta hoja de por acá así cruda pase de procedimiento, yo le llamo tipo ya ¿con qué consiste? te agarra así y la pasita debajo de la lengua ¿para qué? para que los nutrientes que esto debe tener y te ayuden a pasar un poco el sueloche, el mal de páramo lo que saque, ¿cómo le llame? otra te vas a ir, te vas a ir por las calles de Guaraz y te encuentras esta belleza de Gévin Rivera Después de haber llegado a los 5000 metros Sobre el nivel del mar Miedo, todo brutal Nos vinimos al mercado de Guaraz A comprar los ingredientes para hacer una sopa Ya compramos Marito y el pollo Compramos pollo Y vamos a comprar el resto Y bueno Vamos a ver Vamos a encontrar como que hace la sopa brutal